Espartanos Esta noche Joder, no hemos caído y hay gente Me cago en la puta, como vamos de mal Esta noche cenaremos en el infierno Joder Realmente es lo que estaba sintiendo yo Sabes, en plan, si, ya hay gente ahí Ya tienen armas Va a ser un tiralpato Va a ser un tiralpato Esa mierda, pero bueno Veo una Cuando pones una alarma Pero se te olvida, entonces la alarma suena Y se te olvida ¡Naki, bebé! ¡Ey, bebé, mon! ¿Qué? Una scat La gente viniendo ¡Buah, tío, me ha tocado un milón! A mí también Ah, no me lo voy a echar ¡Buah, el tipo ya tenía mil de vida! ¡Loco, pero por qué marcan en un maldito lugar y ustedes caen arriba! ¡Qué puto huevo con ustedes, no boda! Yo en ningún momento dije que iba a ir abajo, tío ¡Uff! ¡Demasiada gente! A favor, a favor, a favor, a favor Sí, huevo de peña ahí, tío ¡Sí, huevo de peña ahí, huevo! No es porque un nivel era abajo Por nosotros Igual lo peor está bien Tengo un escudo a uno. Yo diría revivir a Andrés Uno arriba de todo Toma, coño Uno que revivir Está tocado, le va a revivir ahora o no lo revive Uno de vida está el cabrón Se me ha caído de quedar uno de vida Siempre hace malísimo Lo va a matar con la escopeta desde aquí Dispara eso Bueno, si no, te iba a curar No tengo respliegue Voy a ver Por afuera, está ahí Está adentro Te llevo bidón ¿Te lo quieres echar tú o se lo llevamos a Andrés? No, que se lo he hecho ayer Es que Andrés está a 100 de vida igualmente Yo, yo bidón también Ah, vale Si, si yo he tenido bidón por ahí No, se lo habrán echado No te reyes Si no Lo tomas así No, lo he pillado Pillando de Swerve Y ya está He tirado balas ahí también He tirado balas ahí también Y balas de escopeta Me he quedado sin balas Perra Es que no tengo Me he dicho Me he dicho Mira balas, eh Es que con las escopetas que tienen en el juego ahora mismo Que son prácticamente todas automáticas Tendrían que tener Más balas Más balas, en plan que dropeen más balas de escopeta Es que realmente he tirado muy pocas, tío Ya Y hay una escopeta que ya tiene 12 balas Y se las gasta como en 5 segundos No Ah, pero Demons se fue Si, si Gente, gente, gente Coño, eh He dejado de editarme, tío Estás muerto, Andrés, aguanta No, aguanto Pues es que es un cuadro, tío Contra mí Bueno, me he montado ya Estos dos están en nada de vida uno Tal cual, eh Tal cual, eh El que se fue ese, boah, está en nada Está en blanco, tú Ese, ese, el No Ahí Te he quedado 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 ahí Y muerto Dentro el poden Estoy... Sale, sale Y te lo revuelo en la cara, eh A mí me da igual Y se mete un mini O un escudo Mini Bueno, nada Si tú no sales, yo no voy a entrar, ¿sabes? Casi no lo ves, tío Si tú viene A tope Vamos a poner a tope Que fregada Ya Yo te digo, yo no busco nada por allí O sea, si os tengo a vosotros dos, aunque yo me quede en el suelo, lo podéis matar Él está más jodido que yo Sí, que... Como nos maten el listo, eh Está conmigo Está detrás de mí Dale Tenéis materiales, eh Desde un principio Vale ¿Veis? Ya está No he tenido que hacer nada ¿Veis? Mira, hay una pompa azul aquí Tenéis muchas balas Bueno, no Realmente no Tortilla, ¿en serio? Demon no está Yo os lo dije La partida que fuéramos a ganar no iba a estar Demon Tengo minis, tío ¿Por qué no? Tengo tres minis Os ponéis los dos a 50 No me había fijado, tío Toma, toma Espérate, te los doy aquí Dos para ti y uno para mí Vamos Yo sin nada de nada Hay gente normal Sí, ya, pero... Es que no sé yo si nos interesa meternos ahí, tío En el momento en el que disparamos alguna bala Vamos por aquí, yo qué sé, tío, es que no sé Vamos por aquí, ya está Vale, justo para donde no era Bueno, nos montamos en el tubo y nos vamos Hay gente aquí Se están reyendo ¿Atacamos? Hombre ¿Es tuyo? Vale, de vuelta al suelo Me ha tomado hasta aquí Hostia, a ver Buah, este hombre es buenísimo, tío, eh No me deja marcarle, me va a rematar Donde yo, eh, mi cadáver Rompele el suelo, rompele el suelo Me va a rematar, eh Tira Tira todo eso ¡Andrés, Andrés! VEN ACÍ! Venga, se los mato Venga, te da para eliminar, ven Venga, se los mato Ven aquí, ven Venga, ven 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 Venga, no tapes, no tapes, no tapes Están abajo de todo Es uno, calla, calla No vengas uno Está bien, 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 lo está haciendo bien Está aquí, eh Buenísimo, buenísimo Ficha, 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 ficha No, Herlin, corre Vete, Herlin, vete Herlin, vete Tengo una lanzadera La pongo Si, si A ver Quédate un momento Quédate un momento Ven, ven, ven Hay un botiquín Ponla, que nosotros Nos estamos echando aquí Y Ever tiene puesta mierda esto Vamos, vamos, vamos Está al lado, ahí Ahí está la furoneta Buah Llegamos, eh Pero estamos un poco tocados ¿Tenéis minis o algo? Que va, llevo una venda, tío Y 110 de material Mate a uno, pero es que no lo lute O sea, llevo 11 paredes, tío Ahora mismo Estaría guapo ganarlo Vale, tengo minis Aquí creo que hay fogata Hay fogata aquí, eh La podéis pillar, mira minis ahí No lo puedo llevar, tú Vale, se están disparando Eso es bueno Espera, espera, no No resistió, me estoy curando No, no, tranqui, tranqui Tenéis otra fogata aquí Yo me estoy usando fogata aquí Joder, a verlo revienta, eh No, no, no Me estoy curando rápido Me iba a poner a 100 con la fogata Pero que va, no me dará tiempo Quiero pillar esta máquina, tío A ver si tiene algo de curaciones Está aquí el tío, eh Está aquí, míralo Está por debajo, son dos A ver si le puedo pegar un francazo, tú Hay que tener curaciones, eh Tengo otro aquí, tío Me cago en la puta Herido, herido Otro equipo aquí, eh Me voy Everton, ayuda, porfa Estoy yendo con vosotros, pero es que hay otro equipo detrás de mí, tío Justo Everton Tiro misiles, eh Son míos, son míos Bueno, hostia Ya, ya, nada, nada Ya no tienes más Vale, vale, vale Quedan unos que están en la casa del ex grande, eh Están disparando ahí Lo que tengo sin lugar Yo también Tengo minis también, eh Y sigue estando la fogata de allí Lo que no tengo son materiales, tío Gua, que francazo le di loco Jeje Yo estaba viniendo, pero es que dije, bueno, voy a mirar a ver si hay algo de curaciones para llevárselas Pon la fogata No, la fogata está aquí, está quieta Venid para aquí Ponla, 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 ponla Es que voy... Ah, no, espera, es que... Es que voy en carrera Venga, ven, 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 ven Tengo lanzamisiles, algo podemos hacer, pero es que... Tenéis misiles Lo que tenéis que dejar es que se den entre ellos, tío, porque somos tres Sí, sí, yo le estoy dejando Se están derribando ahí Vamos a pillar la altura, vamos a pillarle la altura Vamos Y tenéis manzanas por aquí, venga, moveos Coño, muévete Herido Coño, pero yo soy una máquina ¿Dónde? ¿Se ha señalado? Rematado No, casi, bro El skin ese creo que se acaba de echar unos minis, eh Está a 25 En plan 26 máximo, yo que sé, tío 25 mínimo Pues les he pillado la altura pa' nada, tío ¿Viste? Hay que ir, hay que ir Andrés, Andrés, Andrés El sniper ahí No puedo Es que eso es malísimo, tú Hay que ir pa' ahí, eh Ahí no, que está suelto, eh ¿Se lo come? Casi, tío Dale, dale, dale Ya no tengo Ya no tengo misiles Ayudadme, tío Está tocado, eh Lleva 33, forfa Hay uno aquí Minis, minis, forfa Nos quedan Uno, uno, uno Vale No voy a tener misiles Al ojo No, no, no Necesito misiles, tío No, no, no He dejado el subfusil por eso Material, tal, tal Material Que me lo mato Llevo 13 Llevo 13 de material, tío Vamos, Andrés, todo tuyo Hacemos en ti Está nada Matadlo, pico Muy buena, Andrés Vamos Rama, 7 y 7 Vámonos Vámonos Ve, yo os lo dije La partida que íbamos a ganar iba a ser sin demon, tío El, 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 el tipo de nuestra suerte, tío Siempre Vámonos El, el, el